Porque lo bonito se repite. La oferta de productos y servicios amigables con el medio ambiente estará más cerca de ti. No te pierdas la tercera Feria Regional de Negocios Verdes, que por primera vez se realiza en el marco de la Feria Bonita de Colombia. Agéndate, la cita es el sábado 7 de septiembre, en el Parque Bolívar de Uncaramanga. Entrada libre. Vive bonito el consumo sostenible. ¡Gracias!